San Camilo de Lelis San Camilo de Lelis San Camilo de Lelis 1550-1614 precursor de la Cruz Roja y fundador de la Orden Ministros de los Enfermos que este santo interceda a todos nuestros hermanos que sufren el flagelo de la enfermedad de la muerte y también fortalezca a familiares y aquellos profesionales de la salud que les sirven bendiciones Música